¿Qué tal amigos? Estamos otra vez reunidos en un programa entretenido porque recuerden que la cultura también entretiene. A mediados del siglo 19 se ponen de moda ritmos como el minueto, el vals, la polca, el corrido y años más tarde el foxtrot, música que se popularizó en los años 20. El compositor Abel Domínguez creó Isabel, de alegre letra y melodía, con las particularidades propias de este norte. Acompañemos al tenor José Luis Ordóñez y la Orquesta Filarmónica del Estado. Orquesta Filarmónica del Estado. Isabel, Isabel, yo por ti he conocido el amor y en tus ojos busqué las caricias de mi amor. Orquesta Filarmónica del Estado. Orquesta Filarmónica del Estado. Al vivir para ti he tenido mil sueños de amor y al querer comprender la verdad de mi ser y es por eso que aquí se encendió la pasión porque tú eres la diosa que solo triunfó en el cielo divino de amor. Música 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 Música